Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de la Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara a Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad, el Señor ha enviado a un ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Verbum Domini Verbum Domini Verbum Domini Verbum Domini El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser crucificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien en mi combate. He recorrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me guarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que no que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo lo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini Deo Natias Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotarás. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Ale En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre, que está en el cielo. Y ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Verbum Domini Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dos hombres, uno con la corona de martirio. Reliquias, no de primera clase, pero reliquias del altar de San Pedro. Me imagino que son del primer altar de San Pedro en la ciudad de Vaticano, en Roma, y un pedazo de la columna donde San Pablo fue decapitado. Así que, en cierta forma, tenemos la presencia muy especial de los santos con nosotros, de San Pedro y San Pablo, para interceder por nosotros. Dos hombres, una corona. Celebramos a dos hombres juntos, que derramaron su sangre en la misma ciudad, la ciudad antigua de Roma. Y es santificada por estos santos apóstoles, Pedro y Pablo. Su misión fue proclamar el evangelio del reino de los cielos, y eso terminó en la misma ciudad, en Roma, la antigua ciudad de Roma. Ambos sufrieron martirio, y la tradición cuenta que San Pedro sufrió martirio de cabeza, al ser crucificado de cabeza, y San Pablo fue decapitado. La misión de estos dos apóstoles terminó en Roma, y sus sucesores han continuado su misión en Roma desde aquel entonces. La encrucijada de la iglesia lleva a Roma, y como dicen, todos los caminos llevan a Roma. El nombre de San Pedro, tanto en arameo como en griego, significa roca. Es interesante que el Señor eligió a Pedro como su nombre, darle un nuevo nombre. Un nuevo nombre denota una nueva misión. Un nombre tiene en este no solo una identidad, sino también la misión de la persona. El Señor cambió el nombre de Abraham a Abraham, de quien el Señor dijo, sería padre de muchas naciones. El ser llamado roca era un gran cumplido. Los rabinos judíos de la antigüedad tenían un dicho, que cuando Dios vio a Abraham, dijo, y cito, he descubierto una roca sobre la cual poner al mundo. A través de Abraham, Dios estableció una nación para sí, y a través de San Pedro, Dios Hijo, fundó a la iglesia para salvaguarduar y para comunicar los misterios de la salvación, para ser el canal de gracia, para continuar la misión salvífica de Cristo en medio de un mundo hostil. La primera y la segunda lectura, junto con el salmo responsorial, mencionan la palabra rescate. Y me gustaría recalcar la palabra rescate en este evangelio. Los hechos de los apóstoles. San Pedro se encontraba en una prisión segura con doble cadenas, bajo guardia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno, o sea, 16 soldados. El Señor envió a su ángel, y las cadenas dobles cayeron de sus muñecas. Entonces, siguiendo las instrucciones del ángel, Pedro pasó por el primer guardia, el segundo guardia, y después la puerta de hierro que permitía salir de la ciudad, se abrió sola para dejar salir a Pedro. Pedro no escapó por cuenta propia. La trama de la historia de su vida podría ser, no hice nada por cuenta propia. Nada. Todo fue un don. Nada por cuenta propia. Recuerden que él no atrapó ningún pescado. El Señor Jesús le dijo a Pedro, echa la red a la derecha de la barca y encontrarás. Lo hicieron, y no eran capaces de jalar la red de vuelta a la barca por la cantidad tan grande de pescados. Nada por cuenta propia. Y nosotros no podemos nada por cuenta propia. Dependemos por completo en la providencia de Dios. Encontré un comentario muy interesante acerca de este pasaje del evangelio de San Juan 21, de cuando tiran las redes. Un comentario que hizo la madre angélica. Me gustaría comentar sobre ello. Tengan paciencia. Es un poquito largo, pero es algo chistoso. ¿Alguna vez leyeron el capítulo 21 del evangelio según San Juan? Se dan cuenta que no hay ni un solo lugar en las escrituras donde los apóstoles hayan atrapado peces sin que el Señor lo haya hecho por ellos. Vean las escrituras y se darán cuenta por qué Dios los eligió y lo que Él está buscando el día de hoy para ustedes y para mí. Imagínense que ustedes fueran uno de los apóstoles. Han estado pecando toda la noche, están empapados y no han pescado nada. Cuando llegan a la orilla, hay un extraño ahí y les dice, ¿Han pescado algo, amigos? ¿Se imaginan lo que les dirían ante esa pregunta? Mi mal humor italiano hubiera explotado. Yo hubiera dicho, no fui de pesca o es asunto tuyo. Después de todo, estoy hablando con un extraño. No sé qué. Yo no sé qué se trata de Jesús. Todo menos la verdad. Nunca admitir el fracaso. Ese es el lema del mundo el día de hoy. Cualquier cosa menos la verdad. Nunca admitir el fracaso. Pero ¿saben lo que hizo Pedro? Él dijo, no, no pescamos nada. Muy sencillo. Él tenía algo que nosotros no tenemos hoy. Tenía honestidad e integridad. El extraño les dice, tiren la red por estribor y encontrarán. Esto es algo totalmente no razonable. Dios les estaba pidiendo que hicieran tres cosas ridículas. Que tiren la red por estribor en el agua poco profunda a la hora incorrecta del día. Pero igual lo hicieron. Eran hombres sencillos que no temían hacerlo ridículo. Eran todos. A propósito de ella, a Madre Angélica le encantaba esa palabra. ¿Qué tenían que perder? Ya habían admitido su fracaso. Ustedes ven, Dios no busca a los exitosos y competentes que son capaces de hacer cosas por cuenta propia. Está buscando a personas como ustedes y como yo. Si Dios les dijese a ustedes en este mismo momento, tira la red por estribor de la barca, ustedes la agarrarían con fuerza y dirían, Señor, no es la hora correcta. O dirían, Señor, no puedo hacerlo. La gente va a pensar que estoy loco. Uno tiene que estar dispuesto en su vida interior a tirar la red por el estribor todos los días de la vida. Va a haber muchas aguas poco profundas y va a ser el momento incorrecto. Y sentirán la emoción de saber que el Señor lo hace todo. Él lo hace todo. Nosotros cooperamos, por seguro. Eso es un componente necesario. Pero el Señor es el que realiza la buena labor. Los apóstoles pescaron tantos pescados que no eran capaces de meter la red de vuelta a la barca. En ese momento, Juan dijo, es el Señor. Y aquí tenemos un fenómeno extraño. Apenas se llenó la red, apenas se dieron cuenta que ellos no tuvieron nada que ver con la pesca, excepto ser obedientes, los pescados dejaron de ser importantes. Dicen que Pedro, y ella cuenta, cómo me encanta Pedro. Creo que él debe haber sido un judío italiano. Solo la madre angélica puede haber dicho eso. Pedro se echa encima un manto porque había estado desnudo, y saltó al agua. Quería llegar donde Jesús de la manera que fuera necesaria. Ella comentó, ustedes entienden lo que Dios a veces trata de hacer en sus vidas. Él les está diciendo, dejen de aferrarse. Confíen. Yo me encargaré de tu futuro y tu pasado. No te aferres. Tira la red. Y yo la llenaré. ¿Se imaginarán la emoción que habrán sentido los apóstoles en sus corazones en aquel gran día? Tenían una red vacía, pero hicieron lo ridículo y Dios la llenó. Es solamente cuando nos rehusamos a tirar la red que no pescamos nada. Es solo cuando nos rehusamos a tirar la red. Cuando no echamos la red es cuando no atrapamos nada. El Señor lo hace todo. Y al igual que San Pedro y San Pablo, nosotros somos rescatados muchas veces. San Pedro y San Pablo fueron rescatados muchas veces durante su recorrido. y es igual con nosotros. Somos rescatados muchas veces por el Señor. San Pedro y San Pablo fueron librados de sus enemigos. No les había llegado a la hora aún muchas veces en las Escrituras. Su misión no había sido completada. No se completó sino hasta que estos dos apóstoles estuvieron juntos en Roma. Los muchos rescates de Pedro y Pablo no fueron solamente de los poderes terrenales de personas que los tenían encadenados sino que hubo muchos rescates del enemigo. El enemigo de Dios. El maligno. Pablo le dice a Timoteo El Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza. De manera que a través de mí la proclamación se complete y todos los gentiles lo escuchen y fue rescatado de las fauces de León. El Señor me rescatará de toda amenaza maligna y me llevará a la seguridad de su reino de los cielos. De él es la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la misión de rescate que el Señor quiere lograr en cada uno de nosotros. No tanto un rescate de las tribulaciones y el sufrimiento. Eso llegará. La vida es difícil. Se puede decir que la vida no es justa. Inevitablemente habrá tribulaciones y sufrimientos e incluso persecuciones al igual que con Pedro y Pablo. si verdaderamente estamos viviendo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que son insultados y son perseguidos y cuando pronuncian todo tipo de falsedades por mí, recosíjense y alégrense pues su recompensa será grande en el cielo. Nuestro rescate final, nuestra liberación final será del poder del mal. El martirio de San Pedro y San Pablo fue su misión final sobre la tierra. El Señor yace sobre la confesión de la fe de Pedro y la confesión de San Pablo también. Que la intercesión de estos dos santos descienda sobre ustedes y les ayude en su recorrido para entregar todo al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.